Bienvenidos amigos a un nuevo video de La Voz, hoy les traigo un tema que me han estado pidiendo muchísimo es ¿Puedo reclamar el dinero del seguro social si tengo TPS o si soy indocumentado en Estados Unidos? Vamos con el intro y seguimos con la noticia Antes de empezar con este video quiero dejar muy claro que yo abogado no soy tampoco les estoy vendiendo absolutamente nada en este video mi única intención es traer información ya que yo a diario trabajo con hispanos en muchísimos tipos o diferentes casos pero jamás les estoy vendiendo ningún producto aquí así que ahora sí vamos con el tema que le interesa a todos vamos directo al punto me han hecho mucho esta pregunta ¿Puedo pedir el dinero del retiro o del seguro social si soy indocumentado o si tengo TPS? bueno voy a escoger la primera que es indocumentado si usted es 100% indocumentado la respuesta es no que es 100% indocumentado que usted nunca ha hecho impuestos en este país obviamente nunca ha tenido una cuenta de banco nunca ha hecho ningún trámite legal eso es 100% indocumentado la otra clase de personas indocumentadas son que si usted ha tenido un seguro social pero por x o x razón usted perdió ese estatus legal y solo tiene un seguro social válido usted si puede pedir el dinero del retiro y el seguro social ahora vamos con las personas que tienen TPS vamos con las personas que tengan TPS y muchas disculpas antes de todo porque me voy a concentrar más en los países de Centroamérica las personas que tengan TPS en este momento porque ellos me han hecho más esta pregunta la siguiente información es esta ¿Cuáles son los países que califican para que usted teniendo solo TPS pueda recibir el dinero de su pensión o el dinero de su retiro? seguro social los países son México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá me salteé un poquito en el orden pero lo importante son los países se los vuelvo a repetir México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá estos países permiten a usted que si usted tiene un seguro social válido aunque no tenga TPS y si tiene TPS mucho mejor que usted haya trabajado 10 años o tenga los créditos laborables la edad de 62 años en adelante para retirarse usted califica déjeme decirle que usted no necesita un abogado para hacer este trámite este trámite únicamente lo puede hacer directo en la oficina del seguro social puede informarse más porque hay personas que me van a decir tú estás mal informando a la gente no, no los estoy mal informando porque en todas las oficinas del seguro social hablan español eso creo que es lo mejor que usted puede hacer no necesita un abogado puede ir directo a la oficina y preguntar ellos le crearían a usted su cuenta de el seguro social que se llama mi seguro social pero ahora le van las malas noticias ¿cuáles son las malas noticias? para una persona que tiene TPS y quiere retirarse para una persona que tiene seguro social válido pero está indocumentado en este país las malas noticias a nadie nos gusta pero se las tengo que decir porque es parte de la información cualquier persona se puede retirar en los países ya mencionados ok para usted recibir el dinero de su seguro social teniendo solo TPS usted necesita estar en su país o retirarse en su país de origen vamos a poner ejemplo yo soy del Salvador tengo TPS me quiero retirar tengo la edad de 62 he trabajado más de 10 años con forma W2 o los créditos correspondientes yo me quiero retirar no quiero esperar una residencia no quiero esperar una ciudadanía yo me voy a mi país y solicito mi pensión desde mi país ¿se puede eso? sí se puede pero usted tiene que obviamente dejar Estados Unidos para poder recibir su pensión estas son grandiosas noticias creo que no son tan malas son buenas porque la mayoría de gente que quiere retirarse a esta edad ellos ya no quieren seguir trabajando ¿por qué? por enfermedades porque están muy cansados porque quieren vivir un poco más tranquilos más relajados entonces estas son buenas noticias porque se van a poder retirar en su país con la pensión que han trabajado muchos años con el sudor de su frente entonces en vez de parecer malas noticias van a parecer buenas noticias si se me enredaron un poquito se los voy a repetir los países de México Guatemala Nicaragua Costa Rica y Panamá califican para que usted que tiene TPS o un seguro social válido que haya trabajado 10 años o tenga los créditos más de 62 años usted se pueda retirar en estos países y le puedan pagar su pensión ahora si usted tiene TPS tiene esa edad de 62 años quiere retirarse dentro de Estados Unidos no puede necesita que ser necesita ser residente o ciudadano para poder hacerlo vamos a volver a repetir para usted recibir su pensión en Estados Unidos tiene que ser residente o ciudadano si usted teniendo TPS o un seguro social válido quiere cobrar su dinero del seguro social tiene que ir a su país y allá solicitarlo no necesita abogado para ese trámite puede informarse gratuitamente en cualquiera de todas las oficinas del seguro social hay agentes en español espero que todo haya quedado muy claro espero no verlo se ha enredado mucho si no si quedan muchas dudas si hay mucha más gente preguntando perdón con mucho gusto hacemos otro video pero si si es posible una última cosa Honduras no califica si usted es de Honduras yo lo siento mucho yo no he creado las leyes pero Honduras no califica para esto tendría que usted volverse ciudadano de otro país vecino como El Salvador o Guatemala para poder tener beneficio a esto del seguro social en el extranjero espero que este video les haya servido mucho no olviden bienvenidos a la voz regálenme un like comparta este video para que más amigos que tengan TPS o un seguro social válido se enteren esto es 100% legal así que bienvenidos a la voz nos vemos hasta un próximo video Chau